Hola amigos, desde México, Puebla, Tehuacán De like, es mi mujer Un anillo en el dedo, es mi mujer Una estrella en el pelo, es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar Toda una vida Una voz escondida, es mi mujer Fierecilla dormida, es mi mujer Una suave materia, un amor cinderado, una forma de amar Desconocida, y así la quiero Así, amor de cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer, cada momento La quiero tener Una tarde caliente, es mi mujer Una noche de viento, es mi mujer Una lluvia constar, y un te quiero Distinto, me encanta, y total Enamorada Y así, y así, la quiero Así, mujer, cada momento La quiero Cada momento, la quiero Y así, mujer, cada momento Y así, la quiero Así, mujer, cada momento Y así, mujer, cada momento La quiero Tener Y así, mujer, cada momento Y así, mujer, cada momento